Compré algo... ¿Buenas? Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Bueno, a mi qué mierda, me importa, voy a fumar igual. Bueno, está bien, haga lo que te cante el orto. Hace una semana que vengo vos pidiéndoles turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Ah, bueno, métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. Llévese un alfajor. ¿Gaseosas? Gaseosas tengo, sí. Tiene pasos los toros, tiene coca, tiene porongol... No, denme un jugo tan. Bueno, ¿de qué sabor? Manzana. Manzana, entonces le doy... Durazno. Perfecto, me dé drama. Ahí está. Toallitas. Toallitas, señor. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Ajá. Tengo que llevar. Bueno, a mí me importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa. No me interesa, pero bueno. ¿Cuánto es? Esto es... 42 pesos, señor. ¿No creen Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pare, entonces. ¿Por qué no te vas bien a lavar el ojete? Bueno, pero me voy con la bolsa. No importa, te vas con la bolsa y ahora te vas a ir con una patada en el orto que te voy a encajar. Bueno, hasta luego. Hasta luego, tenga buenas tardes. Igualmente. Buenas. Hola, buen día. ¿Tiene abierto? Tengo abierto. El orto tiene abierto. Pero, ¡la puta madre se hacia decirle las bolas al rato usted es que...